Hola a todos, acá Nicolás Palacios. En este vídeo vamos a ver los 5 errores que no te dejan construir riqueza. Son sumamente importantes por mucha, mucha atención. Sobre todo si es que tienes menos de 30, porque los millennials están con muchos problemas relacionados al dinero. De hecho, son la generación que más estrés tiene en las temáticas relacionadas a la construcción de riqueza, dinero, deudas y demás. De hecho, los millennials son una generación que cree que no va a tener suficiente dinero en su vida para hacer las cosas que más le gusta, para cumplir sus sueños. Y aunque no lo creas, construir riqueza es más fácil de lo que parece. Mucha atención a los errores, los errores te van a echar para atrás y no te van a dejar hacerlo. Un dato relevante es que los millennials y la generación Z son responsables del crecimiento del sector de lujo en el año pasado. Lo que pasa es que están haciendo grandes gastos, grandes gastos en una categoría muy costosa. Y eso es sumamente relevante porque está relacionado al primer punto que vamos a ver, de los errores más grandes que no te dejan construir riqueza. Me ha tocado ver muchos casos de cercanos, amigos, familiares que están viviendo con más de lo que deberían, que gastan más de lo que ganan. Básicamente sufren de la inflación del estilo de vida. Acá está el responsable de los ruidos que al parecer es la generación alfa. Y aparte también lo que pasa con estas generaciones es que existe una competencia. La competencia, que en el grupo de amigos, que el auto que tienes, que el terreno que tienes, que el lugar que te vas de vacaciones, que las diferentes marcas que utilizas. Hay una competencia no sana por quién tiene más y quién usa más. ¿Quieres tocar el computador, Mil? Como dato, la categoría de mayor gasto de las personas que tienen bajo 30 años. Y cuando hablo bajo 30 años está basado en un estudio de Estados Unidos. La verdad en Chile las generaciones tan corridas probablemente sea bajo 35 o bajo 40 en Chile son las siguientes. La categoría de conveniencia, lo que incluye online shopping, básicamente tiendas online. Pagar deudas, comida fuera de casa, experiencias y viajes, servicios de streaming y temas relacionados a impacto social. Hay varios lugares donde puedes recortar ahí. Hay muchos gastos que podrías no hacer. De hecho, un mismo estudio en Estados Unidos dice que el 75% de los millennials compiten con sus amigos, por lo que te decía anteriormente, por autos, viaje, ropa y demás. Dato aterrador es que la mitad de ellos ocupa tarjeta de crédito para pagar todo. Pero lo peor, porque eso no es un problema, de hecho es muy bueno pagar todo con tarjeta de crédito, con dinero que no tienen. Básicamente aumentando sus deudas. Y como te dije al principio, la inflación del estilo día lo he visto pasar una y otra vez. No importa si es que ganas mil, dos mil, cinco mil, diez mil. Siempre piensas, si es que gano quinientos dólares más, si es que gano mil dólares más, voy a solucionar todos mis problemas. Y no, no va a ser así. Mayor ingreso, mayor gasto, mayor ingreso, mayor gasto. Te las vas a arreglar para volver a estar acogotado, a estar ahorcado financieramente, prisionero financieramente, atrapado por tus deudas y tus compras. Y el problema es que las personas más jóvenes dicen cosas como... Exacto. Exacto. Pero Nico, tengo muchos años para ordenar mis finanzas y ponerme a invertir. Y se ponen a comprar más cosas. Y sobre todo, más cosas que no necesitan. Quitándote los años más importantes para invertir. El interés compuesto es fundamental. Hace crecer muy rápido tu patrimonio. Mientras más años tengas, es mejor. Y por eso es buenísimo empezar a invertir a los 20. Pero si te atrasas solo 5 años, tiene un efecto devastador en tus finanzas del futuro. Que a todo esto, obviamente hay muchas mejores formas de jubilarte para no tener que esperar a los 65 años. Pero de eso vamos a hablar al final. También existe un efecto llamado el efecto Diderot. Que te está complicando. Que es cuando compras algo rico, como diríamos en Chile, o de calidad. Lo otro que tienes ya no es tan bueno en comparación a este artículo de calidad. Entonces lo que suele hacer es comprar más artículos de calidad del resto de las cosas que están en tu vida. Para mejorar la calidad. Porque no puede ser, por ejemplo, si tienes un super auto que tengas una casa más o menos. O un celular bastante malo. No, tiene que ser al nivel de tu super auto que te compraste. Y terminas consumiendo mucho más de lo que esperabas. El gran problema de esto de gastar mucho dinero. Es que consumir tanto te hace dependiente. Dependiente de tu trabajo. Dependiente de ese flujo de dinero. Dependiente del sueldo en el que estás. Lo que te termina transformando en un esclavo. En un esclavo de tu trabajo actual. Porque tienes que seguir trabajando para mantener tu estilo de vida. Tienes que seguir trabajando para lograr pagar tus deudas. Y lo peor. Con estrés. Trabajando en un trabajo que generalmente no te gusta. El estrés porque si es que pierdes tu trabajo no vas a poder pagar esas deudas. Idealmente deberías poder ser más lean. A todo esto la palabra lean viene de lean startup. Que viene como a la startup con solamente la masa magra. El músculo, el filete por decirlo así. Que es básicamente de una estructura lo más ligero posible. Solo con lo que es útil. Lo más necesario. Al gastar solo lo necesario te da muchas más oportunidades. Oportunidades de correr más riesgo. Oportunidades de emprender. Oportunidades de hacer un trabajo secundario. De probarte distintos trabajos. Cambiarte entre uno y otro. Y ver cuál te gusta más. Lo que va a ser mucho mejor en términos de tu trabajo y tu sueldo. Y básicamente tu futuro financiero y tu felicidad. El primer punto después fue el más largo tranquilo. Ahora viene el segundo. Esto es fundamental. Y mientras antes lo sepas y lo apliques mejor. Casi todo es negociable. Yo obviamente digo casi porque no va a ser muy fácil andar negociando en el subway que te bajen el precio. Pero debes entrar a toda situación. Y vamos a hablar más de eso. Pensando que no está todo escrito sobre roca. Los parámetros se pueden cambiar. Incluso los precios. Las condiciones. Entre otros. Te voy a dar un ejemplo concreto. Porque también aplica a tu vida laboral. No solo puedes negociar un mejor sueldo. Sino también vacaciones. Beneficios. Días de trabajo remoto. Y mucho más. Todo esto es negociable. Siempre y cuando tengas más apalancamiento. Y a la vez también qué tan convincente seas a la hora de negociar. Por eso es fundamental hacerte valioso. Eso te va a dar más poder de convencimiento. Y te va a dar más apalancamiento. También te contaré un poco más de eso al final del video. Y esto sobre todo es aplicable y a la vez mucho más relevante en las compras más grandes de tu vida. Casas, departamentos, autos, propiedades. Pero incluso membresías del gimnasio, cámaras, artículos tecnológicos. Hay un montón de cosas que puedes negociar en tu vida. Es súper importante que nunca conseguirás el descuento o el objetivo o el beneficio que no pides. Así que no pierdes nada con preguntar. Esta es una de las habilidades más importantes que vas a aprender en tu vida. Que incluso siendo a nivel muy muy amateur, te va a dar el mayor rendimiento sobre tu tiempo. Como dato, mi hermano Rafael Palacios acaba de sacar un libro específicamente dedicado a la negociación. Mi hermano lleva más de 15 años haciendo clase en la universidad. Y ha sido el mejor profesor todos los años de su vida. El libro se llama Consigue tu descuento técnica de negociación para compradores. Lo puedes pillar en tapa blanda o la versión Kindle que está disponible en todos los dispositivos. Está buenísimo el libro si quieres tener la máxima rentabilidad por tiempo invertido. Esta es una de las habilidades más sencillas que puedes conseguir para tener el mayor beneficio en tu vida. Que va a tener mayor impacto en largo plazo. Sobre todo si es que vas a hacer grandes compras a lo largo de tu vida. Ahora el punto 3 es ultra importante pero es súper bueno porque es extremadamente fácil. El 2 también es fácil porque la verdad simplemente con pedir descuento ya vas a hacer un cambio relevante en tu vida. Pero el punto número 3 está relacionado a tu puntaje crediticio. En Estados Unidos se le llama el credit score. En Chile y en Latinoamérica no todos los países tienen como un puntaje tan formal y transparente y transversal para todo el servicio financiero. Sin embargo si existe un puntaje financiero que los servicios financieros te evalúan a ti para ver en función de eso cómo te van a prestar dinero. Y eso es sumamente importante porque es fundamental para las compras más relevantes de tu vida como la casa, departamento, terreno, auto, entre otros. Las tasas crediticias que te entreguen va a ser en función de ese puntaje. Este puntaje está relacionado en función de cómo utilizas los servicios financieros. Pero básicamente la tarjeta de crédito es la que juega un rol más importante en este puntaje. La clave es simple. Es básicamente que seas un comprador responsable y pague a tiempo todas sus deudas. Te voy a dar tres tips específicos para que desde ya tenga un cambio relevante y obtengas el mejor puntaje financiero. Primero, abre una tarjeta de crédito. Idealmente que sea gratis el sacarla y a la vez también esté libre de comisiones. Por ejemplo, la RappiCard by Itaú, que es gratis, de que tiene un montón de beneficios, de que no tiene comisiones, de que tiene cashback de hasta 5% normal. Pero como una tarjeta nueva está llena de promociones, te llegan a dar cashback de 10, 15, 20%. Y ver, Nico, ¿cómo puede ser que den tanto dinero en cashback? Son promociones dentro de la app de Rappi. Y en algunos casos especiales, como las benzineras, tienen 15% de cashback en todas las benzineras del país y todos los días. Y te da tantos beneficios que todos esos beneficios te van a acercar más rápido a conseguir tu libertad financiera. Segundo, relacionado a las tarjetas de crédito, utilízala como si fuera caja, como si fuera efectivo, como si fuera tarjeta de crédito. Básicamente, solo compra objetos, bienes, lo que sea, con dinero que tengas. No con dinero que no exista, que vayas a recibir más adelante. No, solo con dinero que tengas, como si estuviese en efectivo en tu bolsillo. Número 3. Paga todo lo deudado, la deuda completa, el monto final al vencimiento del mes. Porque si no, si vas pagando el mínimo, solo vas a ir acumulando, pagando los intereses sobre intereses. Tu deuda solo irá creciendo en el tiempo y nunca avanzarás. Entrarás a una bola de nieve muy difícil de salir. Es posible, pero va a ser un dolor de cabeza y estrés en tu vida. Si solo te preocupas de estos tres puntos, idealmente haciéndolo desde los 18 años, a futuro realmente me lo va a agradecer por las tremendas tasas que vas a conseguir en los préstamos de tu vida. Si ya tienes 20, 30, 40, 50, todavía puedes mejorar mucho tu puntaje para las compras relevantes del futuro. Así que es importante que los tres puntos los ejecutes desde ya. Número 4 de los errores que no te dejan construir riqueza es no darle seguimiento a tus finanzas personales. El 45% de los millenials ni siquiera sabe cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria. El 25% de los millenials hace un uso responsable de gasto de dinero. Lo que quiere decir de que el 75% restante, casi digo rentable, te he acostumbrado a la rentabilidad porque soy muy rentable, no. Lo que hace es que paga todo con dinero que no tiene. Lo que realmente es terrible, es una pésima práctica. Básicamente ocupar dinero que no tienes solo te va a llevar a la perdición financiera, no a la libertad. Consigue algún software gratis, hay varios o simplemente hazlo en Excel. Pero el punto es que debes anotar el 100% de tus ingresos y el 100% de los gastos. Idealmente con todas las categorías, bien separado, bien ordenado y a la vez también ponle un extra donde separes lo que es lo fundamental, lo realmente necesario versus las cosas que te gustan, que quieres. Es como en Estados Unidos se dice los needs versus los wants. Te vas a sorprender de los muchos gustos que tienen que realmente no son necesarios para tu estilo de vida y eso solo te puede hacer la diferencia de 100, 200, 300 dólares o 100, 200, 300 lucas al mes. Revisa tu gasto hasta 60 días para atrás y te aseguro que te va a pillar más de alguna sorpresa en tu tarjeta de crédito de compras que no reconoce, de suscripciones que tenía olvidadas. Número 5 de los errores más fundamentales, no suscribirte, dale like y comprar mi libro. No, en serio, el quinto es otra cosa. El 35% de los millennials dice que para retirarse va a necesitar un milagro. Entonces, desde ya, debes invertir y construir riqueza. Porque la ventaja más grande que tienes si tienes menos de 35 o 30 es el tiempo, aplicado en función del interés compuesto. Sin embargo, si tienes más años, igual va a jugar a tu favor el poco tiempo que te quede ocupando el interés compuesto, pero no tendrá el mismo efecto que si tuvieses 20 o 30. Tengo varios videos de interés compuesto que puedes ir a ver, pero para contarte un ejemplo concreto, si es que tienes 20 años y empiezas a invertir 100 dólares al mes hasta la edad de jubilación, tendrías 550 mil dólares. Pero si te dices, ah, solamente voy a partir 5 años más tarde para darme un par de lujos, llegarás a más o menos 320 mil. Lo que te da una diferencia de 180 mil dólares, que son como 160 millones de pesos. Es un montón de dinero que estás dejando de lado solo por partir 5 años más tarde. Con esas 5 problemáticas, si es que las evitas, vas a poder construir riqueza. Pero la verdad, si quieres tener el máximo provecho, sacarle el mayor rendimiento a tu dinero, lograr construir riqueza más rápido para jubilarte lo antes posible, lo que realmente necesitas es saber hacer los detalles. Por eso puedes ver mi libro, Inevitablemente Rico. Hazte valioso, construye riqueza y consigue rápido tu libertad financiera. Es bestseller en Amazon en 4 categorías y te enseño todos los detalles. Un método de 5 pasos para construir riqueza, pasando por el hacerte valioso, por las formas de inversiones. Además, incluye de forma gratuita un curso de inversiones en acciones, ITS y criptomonedas totalmente gratis en video. Así que anda al link que está en la descripción y no olvides pasar por tu copia. Esta lo puedes conseguir en la versión Kindle, que está para todos los dispositivos, celulares, tablets, computadores, también la versión tapablanda y tapadura. Y también puedes ver magonicolás.com para comprar tu libro físico desde Chile sin tener que traerlo desde Estados Unidos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Te dejaré una playlist para que siga aprendiendo un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Recuerda suscribirte, dale like y déjame en los comentarios qué te pareció este video. Que esté muy bien. Chau, chau.